¿Se cumple con la entrega de los recursos de la tasa solidaria? Lo que de acuerdo a los kilómetros que tenemos en vialidad nos han entregado en su totalidad, porque nosotros como les manecía, tenemos más de 100 kilómetros y eso implica que nosotros estamos entre las 10 parroquias de las 61 que más recursos recibe aquí a nivel de la provincia. Esta camarada histórica que hoy aperturamos oficialmente, nos permite remembrar el 70º y 80º aniversario de la batalla del portero de Taki, hecho que significa remontarnos al creándolo del nacimiento de una nación, que pasó de ser un sitio en el mapa colonial a un país formado, con identidad y con una visión de futuro. Como Comisión de Tránsito del Ecuador, estar presente en esta ceremonia, en este lunes cívico, que nos permite a las instituciones transmitir nuestro mensaje. Comisión de Tránsito del Ecuador, teniendo como misión dirigir, controlar todas las actividades del servicio de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. La jornada electoral del domingo 4 de febrero en Girón se desarrolló sin mayores incidentes ni complicaciones. Los tres recintos electorales no tuvieron problemas tanto con miembros de las juntas receptoras del voto ni con los materiales electorales manifestaron coordinadores del Consejo Nacional Electoral quienes dijeron no tener autorización para dar declaraciones. El proceso fue fácil y rápido, y aunque en momentos se formaban filas, éstas se despejaban rápidamente. El proceso de la elección lo veo bastante tranquilo, no hay ningún problema. Una buena noticia, el Banco del Estado nos acaba de certificar, antes era una probabilidad, nos acaba de certificar por escrito el crédito de 501 mil dólares para concluir la escuelita especial que tanta parte nos hacía y que vamos a tener la más bella y hermosa escuela que en los próximos días estará contratada ya. En la parroquia La Asunción, el 20 de enero de 1914, nació la señora Julia Elvira Cajamarca Machizaca. En su cumpleaños número 104, tres de sus hijas se reunieron con más familiares para celebrarlo. Como ustedes ya saben los resultados, confiamos que de verdad va a mejorar mediante las leyes y la ejecución y aplicación de las normas. Tendremos nuevas normas que permitan cuidar el medio ambiente, la extracción del oro, el petróleo en condiciones menores. Eso supone que el gobierno nacional tiene otras fuentes de recursos para el país y tienen que ser otras fuentes menos contaminantes. Entonces, saludamos que ojalá el señor presidente acertadamente pueda encontrar nuevas fuentes de recursos económicos que tanta falta hacen al país. El Distrito de Educación actuó de manera inmediata, apenas tuvo conocimiento de ciertas falencias que se daban dando al interior del bar escolar de la institución educativa del Cantón Girón. Pudimos actuar de manera inmediata y por ello fue que se suspendió el contrato con la señora que estaba operando hasta estos días de manera prorrogada, por cuanto la CERCOV está implementando un nuevo sistema que se llama de catalogación. El Ministerio de Educación, empeñado siempre en garantizar el derecho a la educación, ha lanzado o está promocionando una nueva oferta educativa, como es el bachillerato a distancia, promodalidad virtual, que está encaminado justamente para las personas que quedaron rezagadas y no pudieron concluir por cualquier motivo la educación media. El proyecto que vamos a presentar se llama Don Daniel Alaire, que es la historia biográfica de Daniel Pinos Guarizela, quien es escritor, músico, compositor, poeta, radiodifusor, periodista y organizador de las primeras mascaradas en Cuenca. Vamos a tener una interpretación de un estreno mundial del compositor Jorge Oviedo, que justamente se inspira en la batalla de Tarqui, es un compositor ecuatoriano y que como gran novedad, lo vamos a estrenar este 23 de febrero en el templete de Tarqui a las 11 horas. Esto lo estamos articulando con la banda del ejército, como lo mencionó, articulándonos también con la gobernación, con la tercera división del ejército de Tarqui y que lo dedicamos como orquesta sinfónica de Cuenca a toda la población en conmemoración de esta batalla. La batalla de Tarqui es recordada como fecha del civismo en el Ecuador por la victoria de las fuerzas grancolombianas sobre el ejército peruano. El acontecimiento se lo conmemora cada 27 de febrero como el día del ejército ecuatoriano, día del civismo, día de la unidad nacional. Año a año venimos participando en este evento cívico que es la cabalgata. Distinguida concurrencia que nos acompaña el día de hoy en la inauguración de esta Casa Abierta, evento pedagógico, académico, muy importante para nuestra institución. Sí, nosotros en estos últimos tiempos, en estos dos últimos años hemos estado trabajando en mosaicos, lo que son trabajos con retazos de cerámica para demostrar ante todos los que nos visitan y a nuestra gente empoderarnos más, un poco más de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Íbamos a iniciar con la labor del programa de participación estudiantil con los estudiantes del primer año de bachillerato. Nos llevamos la sorpresa al subir a la planta administrativa observar, como ustedes pueden constatar, la destrucción de las plantas que sembramos justamente con los estudiantes. Bueno, es un proyecto ambicioso, un proyecto futbolístico, lo traemos a la ciudad de Santa Rosa. Nosotros estamos trabajando para poder sacar jugadores a primera categoría, a lo cual ya tenemos varios jugadores de la ciudad de Santa Rosa en el Deportivo Cuenca y otros en segunda categoría, que es el Sociedad Deportiva del Cuartel. Y ahora, bueno, pudimos hacer el convenio con don Marcos, ¿verdad?, el dueño acá del complejo. Y así mismo esperamos, ¿no? Y vimos la vez pasada que aquí hay un buen material humano para poder trabajar. Enamoré del sitio y sentí la importancia histórica y pensé que es un lugar idóneo para que la bachillerat sinfónica de Cuenca ofrezca un concierto y ya entramos en pláticas con los militares y llegamos a este hermoso acuerdo que hoy en día se realizó con un tiempo favorable, no llovió, un hermoso día y una hermosa celebración para el Día del Ejército, que es en próximos tres días. A nombre de la Alcaldía de Quirón, damos la bienvenida a todos presentes a este evento donde se firmarán convenios entre las instituciones del Gobierno Provincial de Azuay y la ilustre municipalidad del Cantón Quirón. Creemos que esos tres convenios van a hacer mucho bien al Cantón Quirón. Porque dije unas cuantas verdades con su respeto al alcalde, tengo que decirlo, y nadie me creía, esa era la verdad. Pero por suerte llegó Lenín Moreno, yo digo que la vida sabe por qué hace las cosas, y Lenín Moreno destapó la olla de grillos. Pero hoy hay un gobierno que ha abierto el espacio a conversar, ha abierto más allá de las diferencias, porque yo no soy del partido del presidente, sería ilógico, concejales, amigos y amigas, que yo en esa actitud no hable con el alcalde. Y por eso no venía alcalde, porque no tenía plata, porque usted tampoco quería entender algunas cosas, o yo también me cerraba, porque aquí hay de lado y lado. Pero alcalde, con el ejemplo del presidente que hable, cuando la historia cambia, alcalde, cuente conmigo.